Si todo vuelve como un boomerang Me hace reír y llorar Habla de mí para escapar Y todo vuelve Porque todo de mí me hizo perder la conciencia Todo de ti me hizo perder la inocencia Dispárame No dudes más Sé que esta vez conmigo no podrás Si ves hablando ya no recuerdo qué piensas De criticar no se alimenta tu ausencia Dispárame Todo vuelve Boomerang